Hola a todos Alex, hola bla, estamos en Minecraft la serie más aburrida de la historia 3 y vamos a continuar. He estado aquí un rato haciendo nada, acumulando hierro para variar y haciendo intercambios con melón y en fin, nada, básicamente. En los últimos episodios, como sabéis, hemos hecho la zona de las ovejas, ya está funcionando, ya lo visteis, y ahora nos falta pues dar los últimos toques, ¿no? Nos falta poner los últimos toquecitos de madera, nos falta poner la carpet y nos falta mover a las ovejas, básicamente, bueno, y elegir los colores, pero bueno, primero lo que haremos será colocar a las ovejas, porque como los colores podemos cambiarlos luego siempre, no es problema. Así pues, vamos a hacer varias cosas, vamos a empezar cogiendo un poco de esto, y vamos a coger un poco de esto, y voy a hacerme unas tijeras, ya que estoy, y vamos a dejar esto y esto aquí, y voy a dejar más esmeraldas. Ya tengo 28, eh, la verdad, así como quien no quiere la cosa, poco a poco, poco a poco vas acumulando, la verdad. Voy haciendo ahí mis intercambios, y sin querer queriendo, ahí, a tope. Así que voy a acabar de poner la madera, que me faltaba en algunos lados, y voy a poner también... Voy a hacer la carpet, ya que estamos, y la ponemos, y también miraremos de poner la... Esto creo que no se me acumula, porque como estoy allí a tomar por culo, creo que no funciona, ¿no? Eh, un poquito. Uh, antes lo digo. Nada, pero no, no estaba funcionando mucho. Quiero pillar las blancas, sobre todo, la verdad, porque necesito poner... Necesito carpet blanca, y esto es gris. Eh... 21, bueno. No es mucho, desde luego. Bueno, esto lo dejamos así, ya os acordáis. Con la de esta funcionando. Revolucionando. Así que lo que vamos a hacer ahora es poner esto por aquí, y por aquí, y por aquí, y por aquí. Básicamente lo que me falta. Y empezar a poner la carpet, y iremos a comprar glowstone. Lamparitas de glowstone, que no sé si tengo, y las pondremos también. Esta era la prueba. Esta era la prueba. Lo dejé así, pero bueno, esto no va a estar así. Necesitamos hacer... Básicamente la idea es tirar aquí a las ovejas, pero creo... No sé. A lo mejor podemos simplemente tirarlas desde aquí arriba. O sea, empujarlas. Atraerlas hasta aquí, y después empujarlas. Obviamente aquí tiene que estar todo esto rodeado, ¿eh? No sé yo. Vale, esto ya está. Buf, vamos a necesitar un montón, ¿eh? Eso ahí. Hombre, ahora está raro porque no tenemos el bloque de aquí. Pero cuando tengamos este bloque, se verá mucho mejor. Me extraña un montón no tener más andesite de esta. ¿Veis? Con el bloque así al lado, que me ahogo, queda de puta madre. Vale, voy a ver si estos han tenido un hijo, por cierto. Porque hace bastante que no voy a mirarles. Aunque no creo que funcione, porque como he estado a tomar por culo. He estado allí esperando. Aquí hay tres. Y no han tenido hijo, vale. Bueno, no me sorprende. Es una putada, porque creo que no me vende ninguno de estos lana. Vale, voy a ver si tengo andesite para ponerla. Y de paso cogemos las esmeraldas y cogemos glowstone y todo el rollo. Me estoy ahogando bastante, por lo que veo, ¿eh? Voy a poner esto. Vamos a dejar la lana de colores. Esto me lo voy a quedar para poder hacer carpets a poder ser hoy. Y después aquí me extraña no tener más. No tengo más andesite. Aquí tenemos dos. No tengo más andesite, pero nada. O sea, no. No, ahí no tengo más. Joder. Yo estaba convencido de que tendría más. Pero no. Ay, es para allá. Tío, me estoy ahogando. O sea, me acabo de levantar y no veas, tú. Las voces. A ver, vamos a pillar un poquito de glowstone. Tengo que pensar dónde la ponemos. Eras tú, ¿verdad? No, tú no eras. Eras tú. Sí. Oh, no quieres, cabrón. Vale, vamos a cambiar esto, por ejemplo, que es barato. Y así reseteamos el otro intercambio. Ya estás. Perfecto. Vamos a poner cuatro, por ejemplo. Así pillamos doce y vamos a echar un vistazo. A ver. Tío, me extraña un montón no tener nada andesite, tío. O sea, nada. Si los hubiera usado otros bloques. A ver, aún estamos a tiempo. Podemos cambiarlos todos por bloques de piedra, si queremos. Pongo uno. A ver. Me gustaría primero poner en las esquinas. Al menos uno en cada esquina. Luego depende. Realmente podemos poner uno en cada, ¿lo veis? Uno en cada una de estas, por ejemplo. Uno en cada esquinita. Oh, pero... Entonces... ¿Este último es más largo? Sí. Y aquí igual, ¿verdad? Sí. Este último está un poquito más lejos. Por ejemplo, eso sería una buena manera, la verdad. No gastamos tanta, así que, total, como puedo comprar más. Pues creo que vamos a hacer esto... Vamos a hacer bloques, ¿eh? Porque, total, tengo carbón, ¿sabéis? Y... Y así le damos uso al asunto. Ya sé que no sois blancas vosotras, pero bueno. Así... ¡Olé! Ahí, así me gustan, todas peladitas. 18, vale. Voy a poner a hacerse piedra. Y lo vamos a cambiar de 7 por bloques de piedra, ¿vale? Y ya está, porque es que si no... De esta, quiero decir. Vamos a pillar 4 stacks. Y vamos a hacer 4 stacks de golpe. Uno ahí. Otro ahí. Otro ahí. Y otro ahí. Y llenamos esto de carbón. Y así no tenemos ningún problema. Otro ahí. Así y así. ¡Listo! Vale, pues voy a poner esto mientras. Mientras eso se va quemando, voy a poner esto. Me gusta más la Andesite, la verdad. Especialmente porque no hay que quemarla. Es decir, es un bloque más económico en ese sentido. Pero hay que encontrarla. Y paso de irme a buscar ahora Andesite, la verdad. Porque... No hago otra cosa, macho. Quiero ir a buscar bloques por ahí. Antes hierro y ahora Andesite. Pues no. Esta era la idea. Todo blanquito. Y este va a ser el único bloque de otro color. Podemos, si queremos, hacer en vez de uno, dos bloques. O sea, que ese bloque de allí sea del color de las ovejas y este también. Por ejemplo, estos dos. ¿Sabéis? Me cago en la madre que me parió. Joder. Con la hitbox, tío. Si no le das perfecto... También influye el 1,5 de altura, tío. Me deja atontado. Pero a ver, ya hemos puesto dos. Podemos hacerlo de varias maneras. Traemos a las ovejas y una vez que las metemos... Simplemente ponemos una valla y ya está. Eso es una manera bastante fácil de hacer. Pero el problema va a ser sacar a las ovejas de ahí a mano. Eso es lo que... Porque como use... Como use lo que sea para atraerlas... Verás tú. Madre mía. Y esto ayer les di de comer. ¿Ves? Y se están acumulando. Y aquí igual, supongo, ¿no? Un poquito. Venga, comet. Comet. Ya puedo quitar esto. Puedo quitar esto. Puedo quitar eso. Y poco más de momento. Pero como todavía no puedo quitar todo esto... Prefiero esperar. Pero bueno, podemos quitar también las vacas. Podemos quitar los pollos. Y ahora podremos quitar las ovejas. ¿Vale? Entonces ya, hecho eso. Quitaremos todo esto. Y pensaremos cosas que hacer aquí. Eh... No lo sé, la verdad. Estoy pensando, pero no se me ocurre... Todavía nada... Nada del otro mundo para hacer ahí. La verdad. Voy a dejar esto aquí. Y aquí vamos a dejar esto. Y eso. Y eso por ahí. Vale, pues voy a ir poniendo esto. Mientras el otro se quema. Y listo. Es que quiero dejar por fuera terminado. Y que ya, mientras hacemos otras cosas... Tranquilamente vayamos trayendo... A las ovejitas. Podríamos usar clay de colores, por ejemplo. Pero tampoco tengo tanta clay de colores. Bueno, no tengo. Tengo clay. Pero si tuviera que hacer tantísima clay... En bloques, lo mismo no tendría suficiente. Y estaríamos en el mismo problema, ¿no? Entonces... Va a quedar muy bien, pero, eh. Eso es lo que me mola. Es eso. Que ha costado un montón de tiempo. Al final, la tontería. Ha sido mucho más largo de lo que esperaba. Pero mira, este primero ya está hecho. Por ejemplo, si hacemos toda esta zona así, la cerramos. Este primero ya está hecho a falta de poner las ovejas y cambiar este bloque. Y yo creo que queda muy bien, la verdad. Y la vagoneta tampoco se escucha mucho, ¿eh? Creía que se escucharía más. Creía que molestaría mucho más la vagoneta por abajo dando vueltas. Pero la verdad es que tampoco es tan molesta. Vamos a empezar haciendo el borde. Los dos de los extremos son más grandes. Son un pelín más grandes. Vale. Vamos a pillar. Pillamos un poquito más de glowstone. Nos vamos a dormir. Pillamos la tierra. Pillamos los bloques que se hayan hecho nuevos. Y a ver si podemos acabar de ponerlos. Y las ovejas, mientras, pues estoy esperando. Voy pillando conforme puedo. Que tampoco es mucho. Este tío lo tengo aquí un poco a la viruleta todavía, ¿eh? Nueve. Vamos a pillar otros, por si acaso. Doce. Vale. Pero vamos. Lo vamos a dejar prácticamente listo. Va a ser una jodienda traer a las ovejas ahora que lo pienso, la verdad. No traerlas, pero meterlas de dos en dos. Uf. Uf. Verás tú la broma. Porque en teoría, si yo me meto dentro por el pathfinding este, ¿no? Por como está hecha la IA, no deberían entrar. Porque es un bloque y medio, no sé qué cojones. Bueno, no, mentira. Deberían entrar, pero no deberían poder salir. Entrar deberían poder entrar. Deberían caerse, básicamente. Este fuera, ese fuera y ese fuera. Vale, pues casi estamos, ¿eh? Casi tenemos toda la piedra. Una vez que esté todo puesto, ya puedo apagar. Voy a pillar esto antes de... Porque cuanto antes lo vaya cogiendo, antes vuelven a comer. Y puedo ir poniendo todo el rato. Si van comiendo... Vamos a dejarlo prácticamente listo, ¿eh? Qué maravilla. Ya digo, lo que más tarde fue en hacer el agujero. Con diferencia. O sea, lo que es hacer el agujero es lo que se tarda más. Vamos a hacer un stack de momento. Y dejo esto aquí por si acaso. ¡Hala, vámonos! Luego hay que acabar de hacer el tema este. La escalerita y tal. Esto dejarlo bien... Dejarlo bien marcado. Estaba pensando que por aquello de ser... Podríamos hacer la bajada por aquí. Sí, dejé cosas, lo sé. Podríamos hacer la bajada en este lado en vez de en el otro para que quede en línea recta. Bueno, no, porque va a quedar igual. Va a quedar raro de todas formas. No, no pasa nada. Es que como quiero poner bloques alrededor, como hice por ahí, rodeando la bajada... Bueno, ya veremos. Vale, vamos a poner la línea recta esta. Vale, perfecto. Ahí estamos. Solo faltan estos bloques de aquí, que de momento los dejo porque tampoco tengo... O sea, están ahí por estar hasta que no las encierre y... Hasta que no las encierre y ponga una valla encima y ya no puedan salir nunca. Pues de momento... Joder, macho, tío. La hitbox de esto es súper pequeñica. ¿Os acordáis cuando la hitbox de las vallas era un bloque completo? Visualmente. ¿Veis que ahora el cuadradito se... ¿Lo veis? Se pone alrededor del objeto simplemente. Hubo una época en la que era completa. Y era una putada también, ¿eh? Nadie se salva aquí. Es que me da miedo meter en... Me da miedo atraerlas y que se caigan más de las que deberían. Vamos a intentar traer alguna. A ver qué pasa. Porque total, les tiene que crecer el pelo y tampoco... Uy. Tuve que dejar aquí abajo... Vale. Esto mismo, por ejemplo. Quiero sacar un par. O tres o algo así. Y ya. Vale, vamos a hacer una cosa que volver a entrar... Y volver a pillar. Así podemos seguir poniendo... Cositas. Tú eres gris. Pero bueno. Vale. Dos. ¡Eh! ¡Eh! No, no. Que estás calva, tú. Oveja calva. ¡Eh! Tú. Vale, vale, vale. A ver si podemos meterlas en el primer sitio. Que el primero quiero que sea el blanco. El que ya casi está terminado. A ver si podemos meterlas ahí. En principio ningún mop ataca a los enemigos. O sea, ningún mop ataca a los animales como tal. Bueno, los lobos sí se enfadan, ¿no? ¡Eh! Tú. Tío, que perdéis el foco súper rápido. De verdad. Esto está más... Es más frustrante si no tienes cables. Cuerdas o como se llamen. ¡Tú! ¡Eh! ¡Eh, tío! Venga, no me jodas. ¿En serio? Oye. Que sé que te gusta la redstone. Pero no me tocan las narices. ¿Venga? Vamos. A ver si os puedo meter en la primera. Hostia puta. Ay, de verdad. Vale. Estas dos están encerradas ya. De aquí no pueden salir. Y... Estas son de color blanco. Así que simplemente lo ponemos blanco. Y ya está. No tiene más. Son dos. Cuando quieran comer les podemos dar para que tengan otro hijo, por ejemplo. Si queremos. Aquí que haya más. Pues ya está. Ahora, el que haya aquí será blanco en teoría. Creo que son blancas estas. Sí. Han tenido una ovejita blanca. Puta madre. Y listo. Y cuando quiera pillarla simplemente tengo que venir aquí. Les doy así con las tijeritas. La mierda cae al suelo y la recoge la vagoneta. Y listo. Aquí tenemos dos. De momento da igual. Puedo sacar a las que sea realmente. Voy a pillar otras. Voy a pillar más cosas de esta. Vamos a pillar dos más. Si puede ser. Una. Dos. Bueno. Han salido cuatro. Tú para adentro. Vale. Nos hemos llevado tres. Me parece correctísimo. ¿Por qué me miráis? Queréis venir en vez de mirarme. Oye. Es que te la quitas un segundo del inventario y os lo juro que se vuelven locas, tío. O sea, no saben. Ven. Venga. Poquito a poco. Sin prisas. Pues sois tres. Pues tres de vosotras van a este lado. ¿Realmente con poner dos en cada lado? Vale. He puesto dos en este lado de aquí. Con poner dos en el otro lado podrías mover todas las... ¿Sabes? Podríais hacer que procrearan y ir moviéndolas hacia allá. Así que vosotras... ¡Oh! Una es gris. No me había dado cuenta. Vale. La podemos teñir de blanco, creo. Una, dos. Y tres. Perfecto. Voy a ir poniendo esto por aquí. No sé de qué color sois, pero bueno. Cuando elijamos un color para vosotras, os teñiré de ese color y ya está. Ahí está. Listo. Como veis, sois de colores diferentes. De hecho, si miramos aquí, si en Google ponéis lana, color, Minecraft, pero en inglés, te salen como los 16 colores que estuve mirando. Y después, por ejemplo, este es el primero. Los quiero hacer iguales que están ahí, porque me parece lo mejor, ¿no? Este era el blanco, que teníamos que teñir a esta de blanca, y este es gris. Gris clarito. O sea, esta debería ir aquí. Pero lo que haremos será teñirlas, ¿vale? Estas de aquí son naranjas. En teoría, según los colores, ¿no? Entonces, habría que pillar un par y teñirlas de naranja. No sé hasta qué punto. Yo creo que puedes teñir todas las ovejas. O sea, de cualquier color. Sin importar el color inicial, juraría que puedes teñir cualquier oveja de cualquier color, pero... Yo qué sé. Vale, ya está. Es que, claro, cuando me lo quito de la mano para cerrar la puerta, pierden el foco. Venga, que quiero poneros ahí, a ver si puedo teñiros de naranja para hacer la prueba. Venga. Venga. Vamos. Venga. Para naranja vamos a necesitar tinte rojo y amarillo. Rojo tengo un montón, así que no es problema. Algunos tintes creo que no los tengo, ¿eh? Sí, hombre. Sí, hombre. Vamos, ahora hay que esperar a que coman. Solo podemos tirar ahí. También, de momento. Que se vaya... Así vemos si se va acumulando, ¿vale? ¿Veis? Pero va a haber problemas como estos, que algunas las recogeré yo sin querer. Pero otras simplemente caerán ahí al suelo. Pero bueno. No es un sistema perfecto. Se iría mejor si tuvieran más espacio. Pero como apenas tengo espacio, yo en cuanto me muevo, me subo a la hitbox 0,5 de diferencia que hay entre el suelo y la valla, ¿sabes? Y tampoco hay mucho espacio. Si tuvieran más espacio verde cada una de ellas, caería al suelo sí o sí. Y sería más fácil, pero bueno. Voy a buscar tinte naranja y así acabamos. A ver si puedo terminar el episodio con la de esta al menos teñida. Y habremos ya hecho buena parte de lo que queríamos hacer. A ver, deberíamos tener amarillo y deberíamos tener rojo. Con esto y con esto. Bueno, rojo tengo el que quiera y un poco más después. No, espérate. Está anocheciendo, pero me debería dar tiempo. Bueno, las podré teñir cuando hayan crecido, ¿verdad? O sea, cuando les haya crecido el pelo, porque se lo he quitado antes. Claro, necesito mucha lana blanca. Va a quedar muy guay cuando estén todas teñidas. Mira, 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 mira. ¡Olé! En teoría ahora... Mira, con estas dos puedo hacer. Esas dos que se auto-recojan, pero con estas puedo hacer esto. Y es básicamente esto. Esta es la naranja. ¡Eh! Lo han recogido, ¿lo habéis visto? Voy a poner esta por aquí. Ahora queda raro, porque esta no está. Esta está blanca, pero esta va a estar naranja. La siguiente va a ser como... Lila. No, no es lila. Es como rosita, pero no es el rosa tampoco. Es que hay un montón de tonalidades. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Y cuando estén todas con la lana crecida y de colores, va a quedar súper guay. A ver si se ha ido acumulando aquí algo. Hombre, ya vemos que funciona, por ejemplo. Todo esto tengo que quitarlo. Y esto también se ha acumulado, ¿lo veis? O sea, que funcionar funciona, ¿vale? Pero bueno, hay que darle a esto los últimos toques. Hay que traer las ovejas que nos faltan. Pero bueno, ya veo que funciona. Lo cual me alegra un montón, porque funciona bien. Y además va a ser guapísimo. Y eso mola cantidad, la verdad. Estoy muy contento. Voy a dormir. Ahí, a comer, a dormir. Y ala, ahí tendremos nuestras ovejitas. Puta madre. Puta... Molará cuando esté totalmente terminado. Cuando esté terminado, va a molar un montón. A ver cómo se ve desde aquí. Hombre, ahora no se ve todavía, pero cuando esté todo bien... Y esto hay que cerrarlo también. Pero bueno. Voy a hacer una cosa. Aún no llevamos 25, quedan unos segundicos. Voy a terminar el episodio dejando cosas. Que no necesito. Así me limpio el inventario. Como todo esto, por ejemplo. He cogido un montón de huevos de las de estas. Esto hay que seguir haciendo cositas de estas. Podemos dejar a piedra y todo esto. Esto me lo llevo para dar los últimos toques. Y aquí vamos a necesitar más tintes. Con estos colores no me basta para hacer todo lo que quiero. Pero bueno. Ya llegará el momento en el que tengamos que comernos la cabeza. No os preocupéis. Todavía no he hecho. Ahora que lo pienso. Lo de los cactus. Cuando me fui al desierto traje cactus. ¿Os acordáis? Hace un montón. Y no hice nada con ellos. Pero bueno. Vamos a dejar el tinte. La roja la vamos a usar. Uf. Queda un montón. Para que tengamos que poner la roja. Así que vamos a dejarla ahí de momento. Y papel tengo aquí. Pero bueno. Esto puedo cambiarlo por una. Solo por una. Pero bueno. Puedo cambiarlo al menos. Y vamos a coger un poquito de tierra. 25,50. Venga. Bueno. Pero estoy contento con este episodio. Parece como. No has hecho nada. Pero realmente. Hemos cambiado todo este material por otro. O sea. Que hemos elegido ya el material final. Con el que podemos trabajar. No sé cómo lo vamos a hacer. Y hemos empezado a poner ya. Las ovejas en su sitio. Y hemos puesto la glowstone. Y hemos empezado a poner la carpet. O sea. Que realmente. En estos 25 minutos. Hemos hecho un montón de cosas. Espérate. Me iré los 27 seguro. Pero así dejo esto cerrado. Y se empezará a poner. Empiezará. Flipas. Se empezará a poner verdito. Vamos a poner aquí. Un par de antorchas. Para que no aparezcan enemigos. Podríamos taparlo completamente. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Así. Así. Así lo dejamos. Listo. Y todo lo que hemos hecho. Nunca ha ocurrido. Vale. Entraremos por aquí. Entraremos por aquí a hacer esto. Aunque yo quería. Ponerle como un bordecito. Guapo. ¿Sabéis? Hacer algo así un poco. Diferente. Ala. En teoría. Así debería funcionar. Y tal. Le podemos poner slabs. Y cristal. Y lo que queramos. Seguramente le daremos el último toque. Más adelante. Vale. Pues sí. Ahora ya. Lo dejamos por aquí. Y ya veremos cómo hacemos esta entrada al final. Que así como está. No me gusta. Quiero que se vea mejor. Nada más. Eso es todo. Ala. Hasta el siguiente vídeo.